vamos estamos llegando aquí estamos llegando aquí que llegó mi cuñado mi cuñado acabó de llegar aquí aquí mi cuñado acabó de llegar aquí mira lo que están su vehículo necesita una conexión a internet para usar pero aquí están mío aquí está todo aquí está todo llegado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!